y hola tortuguitas que hacen chicos estamos acá en un gran vídeo gran capítulo al canal capítulo número 28 de planeta kraftopia sinceramente tenemos en todo el pueblo del capítulo anteriores fuimos de aventura que hicimos encontrar caballos y bueno encontramos un pueblo y lo trajimos para casa tenemos que poner obviamente lo que viene a ser capas y todo eso pero ahora nos atacan los zombies tremendo vamos vamos firula y vamos vamos a atacar vamos a defender al pueblo al pueblo vamos a ver acá vamos a darle tenemos como se llama bueno es como que nos defiende la casa tremendo no tenemos flecha pero podríamos subir acá estaría bueno acá construir la torre para tirar flechas vení firú vení firú luego poner un nombre a éste casi seca el compañero vamos a dejarlo ahí por el momento al lado de la casita trae cámara le dimos de comer nada mentira no le digo en fin vamos a ver vamos a ver y tengo planeado hacer para este gran capítulo más que nada obviamente es tener por acá arriba abrí esta puertita perfecto y vamos a enamorar y ya tener una esposa no pero vamos a enamorar con diamante más que nada vamos a comprar el amor de esta dama con unos diamantes tenemos lo que deberá ser como llama esto menos 3 de corazón porque es como que coqueteando somos malísimos acá por lo menos minecraft e interactuar vamos a ver te casas conmigo si te doy un diamante y todo como lo hiciste olvídalo esto es asombroso le gustó le gustó 5 chino alegría amor y si el diamante de lo que nos costó acá en minecraft hagan esto en amor en ser con diamante esto que lo otro pero pequeño receso la vida real no la cara lo material no vale la pena no vale nada gente pero acá el minecraft nos enamoramos con diamante está en interactuar y vamos a seguirle a la dama dándole diamante como que no estamos gastando todo el día para que no voy como que nada esto que lo tenemos más de poder sobra chiquita chiquita 13 no casa ahorita no no está casada no está está casada perfecto de análisis de la acción perfecto árbol familiar o me para grabar a quiero ver una cosa lo familiar o me quiero ver otra cosita a ver a ver árbol familiar acá o perfecto quiero ver otra cosa quiero ver un segundo una cosa mes encantamiento no esto no ¿cómo llama esto? ok perfecto bueno seguimos con lo nuestro con Alice no, no quiere hablar la buena, morar con diamantes vamos a tomar el diamante ok es como que ya 13, bien, 13 vamos a irle regalar no más de estos como que no bueno, ahí está vamos a esperar vamos a comidiar a ver ¿cómo? ok dice porque estamos coqueteando dice eso era tan adorable me trajiste loca en tu hola hola ah, pues elegimos ahí acción hola chiquita ¿cómo estás? y la trajimos loca con eso perfecto muy bien 20 muy bien 20 ¿cuántos corazoncitos tendrán sentido para como que queda raro, ¿no? recién conoce a la persona acá en Minecraft y ya te casas, ¿no? queda rarito queda muy raro sinceramente pero bueno es un juego sinceramente es es un nuevo juego porque vamos a hacer el ladillo de boda vamos a hacer el ladillo de boda que toque el otro vamos a preguntarle si se quiere casar con nosotros como que rápido o sea no hagan las cosas rápido o sea primero gente de estudien de de proyecten no sé o algo trabajen no digan ¿te quieres casar conmigo? no 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 son como que las películas nada más las películas de ficción vamos a ver interactuar vamos a regalarle el ladillo de boda no no me gusta ¿cómo? o sea le regalamos como 20 millones de diamantes ¿cómo? lo que nos costó horas y sudor los diamantes no sé te voy a decapitar soy el rey del pueblo Tortugol y me parece que te voy a decapitar porque me dijiste que no no mentira vamos a darle más tiempo a la chica es como que ¿querés más diamante? te doy más diamante pero cásate conmigo no ¿a poco rueguen ustedes? a ver vamos a darle más diamante esto es estupendo le daré un buen uso si al diamante obviamente al diamante si pero al anillo que acá vos dalo estamos tirando diamante por por tirar sinceramente que tenemos ¿cuántos corazones tenemos? 20 está bien vamos a seguir vamos a seguir regalando diamantes ¿por qué no? somos los manetos está bien no quiere más diamante está perfecto no quiere más diamante interactuar ok perfecto no quiere más está bien listo y esto sería hablar vamos a coquetear como un poco patético epa 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 bueno te voy a regalar el último diamante no quiere diamante no queremos diamante por acá ¿qué onda? estamos de mal humor estamos de mal humor toma diamante te estoy diciendo no no quiere diamante y como está bajando de una manera yo la verdad eh que simplón eh somnolienta no sé que el significado somnolienta sinceramente no entiendo nada a ver y este la personalidad de esta fuerte ok infrige más daño y a ver le alento siempre me gasté como 40 millones de diamante bueno se ve que hasta el micrón el diamante no lo es todo vamos a ver contar bromas no deberías bromear sobre eso te voy a decapitar para no saber ah le gustó le gustó la broma está bien está perfecto vamos a yo no tengo ganas de regalarle otro diamante sinceramente entonces vamos a como que no interactuar perfecto ahí ahí si creo ahí bien interactuar ahí le gustó perfecto interactuar vamos a regalar el último diamante no no quiere diamante no no interactuar regalar perfecto ahí le regalamos una flor vamos a subir una más hablar que alegría ver decía abrazar después de llamarme dinosaurio la semana pasada ni hablar y si tenés cara de dinosaurio cara de dinosaurio de interactuar a ver regalar no quiere más interactuar no quiere más regalo ok ya es como que es como ahí ahí a ver si te apetece un diamante interactuar regalar diamante muchas gracias nunca olvidaré lo que hiciste por mí esa que grande vamos a charlar saludar hola estoy bien como estás vos ok vamos a regalar unas flores wow es precioso perfecto bien vamos progresando interactuar regalar wow es perfecto se ve que le gustan las flores entonces voy a hablar vamos a contar una historia estás hablando de mi madre que coso ahí le gustó la creo que le gustó vamos ahora a regalar otras flores ahí no sé hasta dónde vamos a regalarle vamos a regalarle yo no sé qué 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 hacer sinceramente voy a ver otras flores no le gusta o sea le gustan las flores bueno vamos a hablar vamos a contar una broma creo que le gustó la broma sí le gustó la broma le gustó la broma y creo que ahí va a ver árbol familiar perfecto árbol familiar tristín era huérfana perfecto ok y hablar contar broma no contar historia ojalá fuese tan valiente como para matar un creeper estamos contando las historias de cómo explotaban los creeper ahí afuera en los capítulos anteriores más que nada interactuar no sé igual 27 mira está subiendo conmé todo ojo no la cagamos gente contar historia igual bueno bueno bajo vamos a intentar no creo igual a las flores no 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 vamos a intentar acá no regalarnos hablar vamos a intentar coquetear hey qué alegría eres tan valiente lleguélo soy 32 ahí está subiendo agenda ahí está subiendo así que y ahí está le regalé como 20 millones de diamante archa ahí consigo por eso es pelea de barrio si están peleando en el barrio a ver usted venga usted interactuar puede decirte vete 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 sal sal no 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 sal de mi cama a ver a ver a ver hablar contar historia charlar saludar como estás después de mañana otro día charlamos ahí está perfecto a ver interactuar vamos a regalarle esta mañana una flor no no le gustó la flor pero no bajamos bien a ver a ver si se va usted tratando de conquistar una sería hablar sería acá sería el simple hecho va mal ok bajamos no quiero bajar no quiero bajar sin saludar no está a ver ahí ok ok bien 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 bueno vamos a ver vamos a hacer una cosa me sabe mal me sabe mal pero el amor a veces se compra a veces a veces no ahí está vamos a hacer a ver vení a ver interactuar regalar como pudiste matar a una pobre oveja como una oveja matamos una oveja no nos dimos cuenta regalar eh le gustó le gustó está estamos avanzando regalar ojo ojo gente que les interactuar regalar no acá no le gustó entonces bajó uno perfecto entonces yo creo que más acá creo que es si vas en serio ui 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 vamos a interactuar no interactuar no hablar charlar nada no ui 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 nigiu ui no sé cómo va esto sinceramente perfecto así que tortuguitas fortunes vamos ahora lo que vamos a hacer tenemos bastante cosas por hacer sinceramente después seguimos por eso digamos como que no podemos tenemos que poner capas de la gente después ponemos y tenemos acá un soporte para pociones sinceramente soporte para pociones y lo tenemos que poner abajo que más tenemos para craftear tenemos esto vamos a poner un quintal así que es que lo que voy a craftear miren ustedes vamos a grabar lo que van a hacer una torreta va a una unas cuantas sinceramente hacemos así y hacemos así en lo cual tenemos radar portátil de radar portátil y acá tenemos ahí 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 perfecto creo que esto era así creo que lo que yo esto va en el medio y esto iría así y esto va en el medio creo creo que va creo que es así creo que es así a ver vamos a ver vamos a ver cómo sería 1 2 y 1 2 perfecto entonces entonces esto torreta esto sería acá los costados y arriba el resto arriba el resto arriba el resto arriba el resto está estaría bien ahí ahí estaría bien ahí estaría bien ahí el medio acoso y esto es lo que dieron reforzado que no me acuerdo dónde alice a ver a ver si qué te queda trabajando acá veamos esto acá y donde más está yo sé dónde dejo la herramienta es el que no sé ni en dónde está no tengo ni la menor idea de dónde está el eliminador de bloques quiero el eliminador de bloques hola si vi un script arriba dónde está eliminador de bloques dónde está que no te veo a la cuenta hacerme a otro no puede ser bueno tortugas tortugones lo hice atrás de cámaras hice uno nuevo atrás de cámaras son dos lingotes de hierro y una tijera son fáciles sinceramente lo que vamos a hacer vamos a convertir estos bloques en obviamente ahí para lo que van a ser las torretas así y vamos a sacar obviamente sacamos esto es así perfecto ahí estamos y ponemos ahí perfecto y hacemos dos torres tres torretas como para tres torretas podemos poner más el día de mañana así que tenemos acá las nuevas recetas ok vamos a poner una torreta para defender el lugar esto aplica a los usuarios también entonces vamos a poner una torreta tarea bueno con una torreta hacia acá torreta propiedad tortugón modo actual camuflaje criatura hostiles y jugadores perfecto perfecto vamos a ver acá estaría buena otra otra torreta hacia la defensa sería adentro vamos a poner una torreta acá abajo está de 10 vienen por acá quieren venir a robar tasa tátate tata 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 tataá thatata ta hecho va quitando como la seguridad de de dar lugar va quedando vamos a poner todo couuu p entrócea acá faltaría otra torreta más 강uflaje criatura B subimos y y acá estaría otra torreta más que nada pero lo que estaría bueno igualmente es una torreta estaría bueno una torreta acá acá mismo no una torreta digamos sería se podría poner acá estaría mortal si se puede poner acá acá afuera en la entrada vienen por acá una torreta por acá perfecto pero como que sólo criatura hostiles son los jugadores no para los los lados vamos a llamar a vamos a invitar la casa mañana a lo que van a hacer me ha apagado pero vamos a ver pero vamos a ver voy a venir quiero probar algo no no sabe qué es obviamente la torreta está vamos a ver vamos a ver tremendo tortuguitas tortugores pueden ir quiero probar algo así que vamos a llamar la alice de una esperame que agarro los objetos del sol y voy vamos a ver vamos a ver por dónde entra sinceramente porque hay dos de entrada entonces vamos a tratar de poner el primero vamos a hacer una cosa gente vamos a poner la seguridad afuera sinceramente vamos a poner la seguridad afuera y la seguridad abajo más que nada la voy a dejar abajo la seguridad una de la seguridad entonces sería ponemos una torreta ahí y vamos a poner otra torreta por acá qué es lo que hacemos no, esto no ponemos ahí ponemos esto así vamos a poner, a ver, a ver, a ver vamos a poner ah, para el otro lado, perfecto estamos poniendo las torretas, entonces sería así ahí, tortuguitas, tortugoles vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver, hay dos entradas una acá, otra allá y si la gente quiere venir por acá, por ejemplo, estaría bueno poner más torretas por ejemplo poner torretas por allá etcétera y todo eso así que vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo funciona sinceramente mientras vamos a llamar a nuestra futura esposa afuera así se la presentamos ¿por qué digo futura esposa? porque la estamos conociendo sinceramente la estamos conociendo seguime, seguime interactuar seguime vamos a tomar sol cariño seguime nomás vamos 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 ahí está venga, venga, venga no se por qué se llama la puerta, sinceramente ahí viene elit ahí viene elit ahí viene elit ahí viene, ahí viene ahí viene elit ahí viene elit Ahí viene, sigamos Ahí viene, ahí viene Tortuguitas, tortugones Buenas, dice Va por el otro lado, va por el lado Por el otro lado, vamos Va por acá, va por acá Viene por acá, tortuguitas, tortugones A ver si funciona Vamos, vamos Vamos, a ver Tortuguitas, tortugones, funciona Hey, funciona, funciona Que grande Bienvenida, bienvenida Más que nada Estaba probando la torreta Saca, saca bastante O como sería Dale, dale Dale, dale Dale, de una, de una Me avisás, me avisás Espero no vas Bueno, bueno Ahí está, sí, sí Hola Buenas Te presento a la chica que me estoy conociendo Viste, muy guapa es ¿Qué te iba a decir? Bueno, funciona ¿Cómo se llama? Funciona esto, ¿no? Sí ¿Pega bastante? Casi me queda pinta Más O sea Sí Pero Es más por La velocidad Tipo empieza Pa, pa, pa Entonces Si pongo tres Te baja de una Y yo no lo vi ¿Cómo sería? ¿A cuánto te bajó más o menos? Sí Ehm Dos Ponele más o menos dos corazones Por ahí O uno y medio Imagínate Con tres Y me parece que re baja Pero vamos Dale Bueno Salgo Y vuelvo a entrar Como si estuvieran ya Metiéndome en tu casa Esperá que traigo Traigo las otras torretas Dale 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 Usted quédese acá Eh Quédate acá Ahí está Vamos Torduditas Tordudores Vamos Seguimos probando Lo que voy a hacer Las torretas Eh No pegan tanto O sea Pero A ver A ver Ahí Perfecto Agarramos una Y Eh Vamos para arriba Y teníamos una Creo que era por acá Claro Una abajo Y esta también Vamos 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 Ahí estaría El aumento Por acá ¿No? Pongo esta Vamos a dar y la de la desactive la desactivando visitas a ver vamos a tremendo gente tortuguitas tortugores bueno ahora activo activo las tres de una y el inicio vamos 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 y éstas vamos a ver vamos a ver cómo cómo va más que nada vamos a ahí ahí y ahí y salvamos lo que viene a hacer a lo que van a hacer a él y que te pareció mortal mortal igual vamos a darle un poco de comida vamos a darle comida ahí como que mucho no pega pero entre muchas mucho no puedes hacer ya que no te dejamos claro eso es lo ideal está bueno claro te vi como que quería pasar pero es como que te tira para atrás digamos no claro de una de una está bueno eso entonces en cada zona tengo que poner una así unas 4 o 5 ahora mi pregunta es que se podrá mejorar estaría bueno no estaría muy bueno igual van a ver en las las aguas viste por ejemplo va a ser una locura pero en las aguas van a ver minas y todo eso minas explosivas y todo por los costados también después bueno estaba haciendo como una cámara de seguridad digamos mira vení pasa pasa y acá voy a poner cámara de seguridad y acá voy a poner cámara de seguridad todo así etcétera digamos pasamela demuestro la casa bueno estas son puertas con escáner estos son del pueblo más que nada lo invité a venir a vivir acá vení pasame nada y acá con contraseña pero bueno yo siempre uso acá a propósito para no tener que andar poniendo y sacando la contraseña pasada después a la de de trabajo sala de cofre otra novia mía así que yo soy 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 el sultán yo y a ver después bueno acá está la esta es la habitación digamos que estaba un poco cutre sinceramente y esto es magia digamos bueno esto para ir a donde está el techo que no sé lo que voy a hacer más que nada y acá abajo vení pasa claro claro acá abajo de todo está la de encarnamiento acá sí sí como sabía de agua que está la de cantamiento medio sospechoso ah está bien a ver hasta me diste una idea en vez de abajo puede ser arriba ojo pero es como que está muy lejos la sala de trabajo la sala de cofre la sala de engandamiento etcétera y entonces tengo pensar algo algo mejor este más que más que nada claro la sala de pociones está acá mirá a venir e acá te acorda de este lugar por la capa de creo que pasamos digamos y fuimos a la como se llama esto a la cueva te acordás creo que era por acá que no no estaba tanto la casa creo y creo que no estaba bueno y acá va a ser la sala de pociones que mirá me hiciera acordar que voy a poner esto por acá por acá a esta que lo encontré en un pueblo de oro sinceramente van a dar las pociones etcétera y esto creo que es tierra de para poner las arrugas del del dedero o sea las como llama esto la a no me sale lo que se planta el cultivo no creo creo que es esto pero esto lo encontré digamos acá acá cerca es fácil de conseguir encontré como en una estructura si necesitas acá tengo más dioses por si necesitas de esta para tu sala de de pociones etcétera y todo eso claro de una de una buena y a cada y a cada a lo que nacerá la sala principal pasa 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 eso y bueno estas son puertas con escáner acá andamos como al patio no acá estaría bueno como poner digamos un barco o algo por el estilo que tenga salida para allá más que nada claro sí 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 como uno sí como un garage de un barco manera porque el puerto estaría bueno ponerlo adelante lo voy a hacer adelante como que al lado de esto si esto falta igual falta construir todavía esto es muy poquito más que nada bueno acá está la la construcción del del perro la casa lo veo en un labio en un tutorial y está bueno claro sí 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 se llama uno le puse nombre tendríamos poner nombre un buenísimo menos tiempo me lo deben pasar el texture pack que es para para los perros para los animales o para o para más hasta acá está si lo tienen menos tener que pasar a este un perro salchicha no que puede haber labradores o algo no claro gente pasa que lo está lo está mirando con una textura de un perro salchicha de un perro salchicha voy a poner salchipapa entonces nombre salchipapa casi salchipapa te imagina y acá no sé cómo tirarle agua encima de una tolva nada que es una tolva a tirarle agua como que no a ver tendrá algo acá en la mochila claro tendrá que ser un caldero eso sí sí me re equivoqué igual no sé si comer o toma no no sé no sé qué onda pero estaría bueno que tenga hambre o algo claro de unas a lo que estaría bueno poner es una un mod de decoración así para heladera cocina silla comedor etcétera estaría muy bueno claro de una de una si esta casa le hice así no más sinceramente no no están están no están simétricas si faltaba ladrillo digamos ladrillo decoración afuera igual falta bastante falta hice recién las torretas me salió cariño te juro que me salió un ojo tenía como tres stacks de hierro y ahora no tengo más tengo que ir a conseguir para porque son tres bloques de hierro pero defiende defiende bastante lo que va a hacer la casa no sé si estará activado cuando yo esté desconectado si no de 10 porque encima va a estar minado de torretas adentro de la casa también ni te cuento claro si me salta como para que ataque a cualquier usuario o también que pueda llegar a atacar a los zombis a los scriper etcétera y todo eso o atacar solamente a los usuarios o solamente atacar a los a los zombis etcétera te da como la opción esa viste que cuando estaba atacando yo lo desactivaba y no te siga pegando ah tengo ya me hice la mejora de comida claro como automáticamente no no es como que poner la comida en la mochila y comes automáticamente digamos no hace falta y ponerlo en la mano etcétera del inventario a la mano después cuando están luchando comer etcétera si no ponen la comida alimento no sirve en el inventario o en la mano si no lo tiene que poner si o si la comida en la mochila y ahí automáticamente tu personaje come está muy bueno tengo la mejora de crafteo de la mesa crafteo el horno y comida automática y todo eso claro y todo un poco y todo un poco eso es lo ideal un scriper un scriper digo un slanderman osea después tengo que ir a ver tu casa cuando me invites bueno bien bien igual sabe que te puede ayudar cuando cuando quieras no no hay problema si si no me imagino que si si todavía desde que se unieron hasta ahora tengo que están construyendo a full que se están haciendo en el castillo de geta 777 claro por eso está bueno eso ojalá que después la pregunta es la pregunta del millón como estamos en la 1.16.5 digamos hay algún mod de observatorio para que eso se le dé alguna función o algún estilo gente cuando aprieto la f se activa mi micrófono y escucha digamos lo que en hacer listo mientras yo la estoy leyendo yo le respondo con el micrófono si si nada pero tenemos ganas de construir más casas ni idea pero de quedar lindo queda lindo si no olvidate está quedando genial si la última y que que fue que iba para la de unión estaba estaba quedando que estabas trabajando ahí y todo eso yo le tuve que dar 10 10 diamantes a mi a mi futura mujer como que no y es como que no sé sube baja los corazones sube baja viste viste como es el amor viste a estos tiempos bueno ahí a veces hay que comprar el agua a veces claro no de una de una me acompañaba vamos a ver si la puedo conquistar o tenés cosas que hacer la compañía sabés si la puedo conquistar a la chica o de tres cosas que hacer o algo no 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 chico me parece que está con chila la ley es en la que le realicen creo a bueno bueno dale dale si necesitas algo me avisa si te voy a ayudando algo pues no hay problema porque contame contame porque tuvieron que retroceder que fue casi un escritor o algo no a el del nivel de darle cualquier cosa me avisaba si todo eso tiene ojo que está bueno por hacer ya se vuelve a activar las torretas en el sentido si ven y me avisa que yo nada la desactivo y si no bueno de última pasa por acá que no si me pasen por acá si me viene la visita que por el momento acá nadie no hay torretas vale un abrazo vale sí sí pero bueno después va a estar y no va a aparecer la guerra de rusia contra ucrania viste va a estar lleno de milas afuera viste así voy a darle un abrazo después nos vemos vamos a activar la corre 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 Jjeje ahí vamos a ver activa cuando ehh que hice modo actual creativa de los tiles y creo que si esto se activa cuando esto está agresión son los jugadores cuando llegamos a cuando aparecen esto cuando aparecen más que nada hasta cómo está camuflado perfecto bueno bien perfecto acá vamos a seguir con los corazones más que nada vamos a a interactuar vamos a no hablar contar historia amistades encontradas tremendo triste dice definitivamente suena a que gran persona es a tremendo creo que ahí a ver ahí pasamos lo que deben hacer si la 52 ahora podemos pero creo que lo podemos casarlo a ver interactuar regalar de todo lo todavía bueno todavía no todavía no perfecto vamos a seguirnos con asiento acá perfecto hablar ok vamos a decir vamos a coquetear ok y bastante en sube el coqueteo estaba bastante ojo sería vamos a regalar esto perfecto está subiendo bastante bueno por el momento ya vamos bastante bien vamos a decir menos que nos siga y vamos a poner unas camas a estos como se llama ya hicimos la torreta y todo eso bueno y esto está abierto gente ojo que no me di ni cuenta de esto ojo que no me di ni cuenta de esto ojo voy a entrar cualquiera por ahí ojo 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 bueno no sé por qué hacen eso sinceramente como que vamos por acá vamos por acá y voy a decirle que se quede quieto interactuar quédate aquí quédate no más entonces tenemos tres torretas allá vamos a poner tres torretas acá más que nada allá vamos a poner torretas también perfecto bien vamos a asignarles camas a los similados acuérdense que en capítulos anteriores trajimos un pueblo vuelito entero tenemos por acá perfecto tenemos lana para para hacer camas ok ok vamos a hacer que esta que este lugar sea el lugar de tiene la pieza de huésped de invitados entonces vamos a decirle interactuar localizaciones establecer hogar entiendo dormiré aquí por las noches ok 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 interactuar localizaciones establecer hogar establecer hogar perfecto vamos a ver vamos a ver y vamos a decirle ya tenemos lo que deben hacer dos camas para dos aldeanos vamos a decirle a este vamos a decirle interactuar localización localización vale este lugar será mi nuevo hogar ahí está perfecto está bien es como que desapareció no gente así que bueno tortuguitas tortugones ya hicimos tres torretas estaría bueno igual hacer otras tres más para para acá atrás más que nada sinceramente que atrás de cámara lo voy a lo voy a hacer sinceramente lo voy a hacer otra de cámara voy a hacer otras tres torretas más para para ahí y otras tres acá para adentro más que nada vamos a hacer bastantes cositas a través de cámara pero bueno ya para el próximo capítulo les voy a ir mostrando etc y todo eso así que no acunda el pánico así que ustedes son las tortuguitas vamos a ver tenemos un libro acá ojo para vamos vamos a leer esto página 1 de 7 teme a la infección richard el zombi ok 1 de 7 vamos a ir leyendo teme a la infección bueno esto es un libro que nos dieron que nos dieron al tener el progreso con esta chica que hicimos una amistad que no estamos conociendo ahí tranqui estamos sin algo tranquilamente y así que nada tortuguitas tortugores ustedes son las tortuguitas los tortugores yo soy el tortugú nos vemos para el próximo capítulo de más Minecraft Planeta Craftopia Chau